Ojalá que no nuestra mente y nuestro corazón, que no se detengan las paredes, pero el pecado se hiergue como una pared delante de Dios o entre Dios y nosotros, debo decir, como una pared que nos divide, nos divide. Bendito el Señor y Dios a Israel se le queja diciendo a ustedes, ustedes han erguido una pared. Por supuesto, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí. Dios mismo nos hace la invitación. Bendito el Señor. Señor, Dios quiere mantener con nosotros una relación íntima y continua. Y debe ser nuestro anhelo también disfrutar esa relación íntima y continua que el Señor nos ofrece, porque es para nuestra propia felicidad. Amén. Aleluya, Padre. El pecado, amados hermanos. Aleluya. Que crea esa división. Y enojo, por supuesto, que usted en el diario vivir, yo, yo, con nuestras acciones, ofendemos a nuestros prójimos. Y, por supuesto, que nosotros todos nos necesitamos. Aleluya. Aleluya. Todos nosotros nos necesitamos. Aleluya. Aleluya. Ustedes no me ven a mí. Solo aquellos que vivimos cerca compartiendo. Bendito el Señor. Pero, por primera vez yo vengo y veo caras que nunca había visto. Pero, de todas maneras, son tan humanos como lo soy yo. Son seres necesitados como lo soy yo. Son seres que, en fin, fueron creados por Dios y engendrados por un hombre y una mujer. A ver, bendito el Señor. Aleluya, Padre. De modo que todos andamos en el mismo cartucho, en el mismo caballo, en la misma. Bendito el Señor. Santo. Todos hemos pecado. Sí, sana, Padre. Como dice el apóstol. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. De modo que el primer o la primera razón de peso para darle gracias a Dios es el perdón. Dios es un Dios perdónado. Amén. Dios es un Dios clemente y compasivo. Sí, Señor. Lento para el aire y grande en misericordia. Amén. Dios, aleluya. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Bendito Dios, gracias. Y por ello no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Señor. Sino que como está lejos el oriente del occidente, apartó de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Amén. Se compadece el Señor de los que le temen. Aleluya. Porque Él sabe que somos polvo. Amén. Bendito el Señor. Somos polvo. Que es lo que le decimos a los que llevamos al cementerio y lo depositamos en el hoyo. Volvemos el polvo al polvo, la tierra a la tierra y la ceniza a la ceniza. Pero el Espíritu lo dejamos a Dios. Que si procuró la relación con Dios. Pues por supuesto y Dios lo recibió. Pues lo recibe en gloria. Y le da descanso, descanso eterno, descanso permanente. Porque Dios es bueno. Amén. Santo Dios. Ciertamente que eres bueno. Amén. Así que entonces, cuando demos gracias, damos gracias por la salvación de nuestras almas. Y el perdón de nuestros pecados. Amén. Aleluya. Es la primera expresión que debe salir de lo profundo del corazón. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por haberme limpiado. Aleluya. Y recibido. Y retenido. Porque el que viene a Cristo, Él nos lo echa afuera. Nos retiene con Él. Y nos ayuda. Es aquí. Él está con nosotros hasta que pasemos al otro lado. Sí, Señor. No nos deja, no nos abandona. Qué bueno. Porque nosotros como ovejas. Y sabe que esa expresión de ovejas, cuando la declaramos, es declarando la simplicidad de la oveja. Lo indefenso de este animalito. Bendito el Señor. Nosotros somos como las ovejas. Por eso es que se nos trata de ovejas. Y al pastor. Bendito el Señor que cuida. Por supuesto es una oveja también. Una oveja con mayor capacidad para atender a las demás ovejas. Pero como ovejas. El pastor está supuesto a defender a sus ovejas. Pero nuestra constitución espiritual. Bendito el Señor. El poder emana de Dios. Dios es el dueño del poder. Y de la autoridad y del dominio. No nosotros. Porque imagínense cuántas veces nos enfermamos. Y no podemos a nosotros mismos sanarnos. Tenemos que acudir al sanador. Al misericordioso Dios Clemente. Y por supuesto. El enemigo que tenemos es potente. Es potente. Satán y los demonios que no los vemos. Bendito el Señor. Pero son enemigos reales. Señor. Aleluya. Que procuran el mal del ser humano todo el tiempo. Todo el tiempo. Como dice un dicho. Que cuando ellos dan una galleta. Es para comerse el resto. Del barril. Bendito el nombre del Señor. Cuando le hacen un bien. O pretenden hacer un bien. Es porque quieren mantener cautivo. Esa vida. Esa alma. Pero nuestro Dios. Nuestro Dios. Nos liberta del pecado. Aleluya. Y por ello Cristo. Como nos dice Isaías 53. Llevó nuestros pecados. Llevó nuestras maldades. Llevó nuestros dolores. Llevó nuestras iniquidades. Él las llevó. Las cargó sobre sí. Bendito el Señor. Hasta tal punto. Sufrió. El desprecio. De nuestras iniquidades. Por causa de. Como dice. Isaías 52. Al final. De tal manera. Fue disfigurado. Su rojo. Señor. Muy disfigurado. Pero más que. Más que el cuerpo. Su alma. Su espíritu. Cuando en la cruz. Se expresa diciendo. Padre mío. ¿Por qué me has desamparado? Ese grito de angustia. Que expresó nuestro Señor. Bendito Dios. Se dice que Dios. Cambió el rostro. De dirección. Y en lugar de mirar. A su hijo. Que estaba. En aquella agonía. No pudo mirarlo más. Todos nuestros pecados. Estaban sobre de él. Y por ello. Dios no podía contemplar. El pecado. Bendito. En nombre de Dios. Y nosotros. Por supuesto. Repito. Tenemos que ser agradecidos. Por ese hecho. Cristo calcó. Con todas nuestras iniquidades. Y nos perdonó. Gloria a Dios. Porque si alguno viene a Cristo. Él lo hace una nueva criatura. Y la sangre de Cristo. Su hijo. Nos limpia. De todo pecado. Y esto es una realidad. Que tenemos que creerla. Aleluya. Tenemos que dar gracias. Creyéndola. Dar gracias. Dar gracias. Gloria al Señor. Eres quien perdona. Todas tus iniquidades. Y luego. El que sana tus dolencias. No solamente se queda en lo espiritual. Sino que va a lo físico. Tus dolencias. Gloria al Señor. Cuantas nos hierven. Cuantos. Cuantas epidemias hay. En esta tierra. En este medio ambiente. Contaminado con tanta cosa. Ustedes lo saben. Los cielos están contaminados. La tierra. El mar. Está contaminado. No solamente el alma y el espíritu. Sino que también en el ambiente sideral. En el ambiente físico. Y en todo el ambiente. Lo que hay contaminación. Gracias a Dios que nos cuida. Y nos libra de cuantas enfermedades. Gloria a Dios. Y si alguna nos toca. Y Él quiere cerernos. Porque algunas veces. Oramos. Y no tenemos respuesta. Y nos permite pasar por ella. Bendito el Señor. Como Pablo dice que se quejaba de sus ojos. Allá en Liceo. Murió de aquella enfermedad. De que estaba enfermo. Bendito el Señor. En otras palabras. Aunque sean siervos y siervas. Muy consagrado. Y dedicado al Señor. Tienen que pasar. O el Señor les permite pasar. Nos permite pasar. Gloria al Señor. Por esas situaciones. Terrible. Aleluya. Como yo. Pasé por una operación del corazón. Y aquí estoy. Por la gracia del Señor. Y a muchos. Nos permite pasar. Por situaciones peores. Pero. Su palabra está declarada. Amén. Él es el que sana. Todas nuestras dolencias. Amén. Aleluya. Gloria sea a su nombre. Amén. Gracias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y de misericordia. Amén. Dios es el que veda por nosotros. Amén. Gloria al Señor. De modo amados hermanos. Que vivamos agradecidos. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. El proveedor del pan. El proveedor de los alimentos. Aleluya. Y en esta tarde mire usted. Gloria al Señor. El Señor estaba en una ocasión. Dándole la palabra. A los judíos y a los discípulos. Y. Les dijo que ellos tenían que comerse su carne. Y beberse su sangre. Y se escandalizaron. ¿Cómo podrá este darnos a comer su carne y su sangre? Y aún los mismos discípulos no entendían. Aún vosotros estáis sin entendimiento. Le dice a sus discípulos. Las palabras que yo os hablo son espíritus. Son vida. Aleluya. Lo importante. Amados hermanos. Que. El Señor nos alimente espiritual. Y físicamente. Y aún en lo emocional. Mire usted. Eh. La presencia de cada uno de ustedes. Causa alegría y gozo. Cuando nos reunimos. Y nos damos a conocer. O nos conocemos. Y compartimos. Y compartimos sanamente. Bendito Dios. Compartimos sanamente. Como dice el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso. Habita los hermanos. Igualmente. Juntos. En armonía. Aleluya. Esa convivencia. Que es saludable es. Al más que esté deprimido. Le levanta el espíritu. Amén. Gloria al Señor. Por eso es que. En la iglesia. En la iglesia. Debemos aprender. A. Amarnos. Amén. Gloria a Dios. Le dio un mandamiento nuevo. Dice. La lectura. Que acaba de leer nuestro hermano. Amén. Un mandamiento nuevo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuántos mandamientos ya tiene Israel. Amén. Pero es un mandamiento nuevo. Amados los unos a los otros. Amén. 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 Y en esto. El mundo conoce. Que somos de él. Sí, Señor. Que somos de Cristo. Si es que nos amamos. Amén. Por Dios. Y lo demostramos. No lo decimos. Sino que lo practicamos. Porque ahí es donde está la importancia. De este amor. Gloria al Señor. Vivimos agradecidos. Amén. 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 Y digámoselo al Señor. Amén. Y expresémosle nuestro agradecimiento. También con hechos. Amén. Con hechos. Vivamos para él. No ofendiéndolo a él. Pero vivamos y convivamos nosotros. Como seres humanos. No ofendiendo a su prójimo. Dios le bendiga. Amén. 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 Amén.